Pichi Pichi, Ni Ni Ni, y su código 3010, con todos los contactos necesarios para ponerte a ganar. Envía, lo mito, lo más fijo del día, tajada, el ejemplar de buen dividendo, postre, el acumulado. Y recuerda, más de 30 años en la Ípica, 15 de ellos como entrenador activo, avalan la información que brindamos por acá, por la 3010. La óptica del entrenador en la línea 900 y mensajería de texto 3010.